Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 28 de noviembre del año 2023. Pasamos a hacer un repaso de la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la octava feria del aguacate que se celebrará este próximo domingo día 3 de diciembre en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Una jornada dedicada al sector primario de nuestro municipio que tendrá lugar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acogerá el domingo 3 de diciembre la octava feria del aguacate de Mogán en la que los agricultores y agricultoras del municipio pondrán a la venta 3.000 kilos de este producto. Las personas que asistan también encontrarán otras variedades de frutas cultivadas en el municipio así como productos elaborados, artesanía y zona de restauración. Los detalles de la que será la octava edición de la feria del aguacate de Mogán los han dado a conocer esta mañana desde la playa de las Marañuelas la concejala de Presidencia Tania Alonso y el concejal de Desarrollo Rural Neftal y Sabina. La feria dará comienzo a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde distribuyéndose los puestos de los agricultores en la carpa permanente de 1.160 metros cuadrados. Habrá cerca de una veintena distribuidos en 12 puestos en los cuales los asistentes encontrarán el denominado oro verde moganero principalmente de la variedad conocida como fuerte. Además se pondrá a la venta otras variedades de frutas como mango, pitaya, papaya, naranja o guayabo. Este año como novedad se ha invitado al municipio de Telde para promocionar su feria de la naranja que se celebrará el próximo 17 de diciembre. En la Plaza Pérez Caldós también habrá espacio para 8 puestos de productos elaborados, 20 de artesanía de Gran Canaria y 10 puestos de gastronomía con elaboraciones, pinchos y tapas con el aguacate como ingrediente principal. Durante la jornada además la música sonará en la Plaza de la Mano de la Parranda El Mejunje y el grupo musical Cremita de Coco. Es una feria que vino para quedarse desde que nació, como bien decía es la octava. Esto no es posible por supuesto sin la colaboración en este caso de todos los agricultores y agricultoras que tenemos en el municipio, a los cuales a pesar de este año que ha hecho mucho calor y que desgraciadamente la cosecha no ha sido la mejor, ponen de alguna manera todo el énfasis para estar en este caso presentes en esta feria. Esto es una oportunidad también para los vecinos y vecinas y todos aquellos turistas y visitantes que quieran acercarse, en este caso Alguineín, para comprar directamente al agricultor. Sin más, invitarles a que participen, a todos los turistas que están, a todos los visitantes del municipio y que tengan la oportunidad, como bien digo, de poder adquirir el producto directamente a ese agricultor o a esa agricultora. La feria es un evento que se ha consolidado año tras año, cuyo principal protagonista es el aguacate. Es una feria con formato agrícola, donde contaremos con 12 puestos de agricultores del municipio, donde encontraremos unos 1.000 kilos de mango de sus distintas variedades, como 1.000 kilos de naranja, como otras variedades de frutas como la pitaya, papaya y guayabo. Con respecto al aguacate, como todos sabemos, hemos sufrido sucesivas olas de calor, perjudicando negativamente la cosecha de este año, tanto la de verano como la de invierno. Por lo que este año contaremos con unos 3.000 kilos de aguacate, pudiendo ser más, principalmente del que conocemos como El Fuerte. En la feria también encontraremos 8 puestos de productos elaborados, miel, pan, aceite o bebidas fermentadas de fruta, 20 puestos de artesanía, tanto del municipio como de la isla de Gran Canaria, y 10 puestos de gastronomía, donde podremos encontrar pinquios, tapas, cuyo principal ingrediente es el aguacate. Como novedad y con la intención de promocionar y dar a conocer otras ferias del sector primario en Gran Canaria, en esta edición hemos invitado al municipio de Telde, que tendrá el día 17 de diciembre la Feria de la Naranja. Quisiera invitar a todos a participar, a adquirir y a probar en la octava feria del aguacate en invierno, donde podrán adquirir los productos que engloba el sector primario del municipio de Mogán. Mogán, dentro del proyecto Eco Tour 2, prepara una visita guiada este viernes día 1 de diciembre en la localidad de Beneguera para conocer los rincones de este enclave. El Ayuntamiento de Mogán invita a profesionales del sector turístico a conocer los enclaves naturales de interés del municipio con una ruta a pie el próximo 1 de diciembre. La actividad forma parte del proyecto europeo Eco Tour 2, que tiene como objetivo el desarrollo del ecoturismo y turismo activo de aquellos destinos que Mogán participa del mismo. La caminata de 6 kilómetros y un desnivel de 120 metros comenzará en el pintoresco barrio de Beneguera para después de explorar su casco histórico y el cardonal, más antiguo y mejor conservado de la isla, se dirigirán hacia el lecho del barranco de Beneguera. Allí las personas participantes disfrutarán del patrimonio etnográfico de la zona, así como de la presencia de plantas endémicas, árboles frutales y señales de actividad volcánica como diques y tafoni. El itinerario contempla la visita de los azulejos, también un yacimiento arqueológico prehispánico y el caserío abandonado de la Cogoya. Para cerrar la jornada tendrá lugar un almuerzo en un restaurante local. Las personas interesadas en participar deben inscribirse con fecha límite el 30 de noviembre en el enlace que pueden encontrar a través de la página web del Ayuntamiento de Mogán y las redes sociales para asistir a esta caminata de nivel bajo. Es necesario botas de montaña o zapatos de trail y llevar como mínimo un litro de agua. Este próximo viernes dentro del proyecto Cotour 2 va a haber una actividad muy especial que es una caminata además guiada que va a transcurrir o va a iniciarse concretamente en lo que es el maravilloso pueblo de Beneguera. Si quieren participar en esta caminata deben inscribirse o registrarse a través del portal web www.surbio.com Los mayores de Mogán han participado un año más en el Festival Blumé que se celebra en la isla de Gran Canaria anualmente. Este año su 61 edición lo han hecho con dos coreografías en la gala inicial de este festival y también lo harán mañana miércoles en la gala de clausura. Cerca de 50 vecinos y vecinas usuarias del programa de actividad física y salud del Ayuntamiento de Mogán participaron el pasado domingo 26 de noviembre en la gala de inauguración de la 61 edición del Festival Internacional de Gimnasia para Todos Blumé Gran Canaria en el Centro Comercial Yumbo. Lo hicieron acompañadas del monitor que imparte las clases en los diferentes barrios del municipio Tomás Hernández y la concejala de mayores Yaisa Yobel. Este evento, que este 2023 reúne a 1.800 deportistas de todas las edades integrados en 66 grupos nacionales y 25 internacionales se desarrolla entre los días 24 y 29 de noviembre en 7 municipios Gran Canario. El municipio de Mogán participa también en el calendario de actividades cediendo sus instalaciones deportivas, concretamente en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva donde se imparte alguna clase de baile para participantes extranjeros y locales. Mañana miércoles los usuarios del programa de actividad física y salud del Ayuntamiento de Mogán volverán a actuar dentro del Blumé, en este caso en la gala de clausura. Este año la actividad estábamos muy contentos con el resultado. Participantes de otras nacionalidades que nos conocen ya por todos los años de participación nos felicitaron por el trabajo, porque fue un trabajo bien estructurado, un trabajo serio. Sí que es verdad que siempre hay algunos pequeños detalles que pulir, pero como yo les digo al grupo tiene que quedarse con el proceso y no con el resultado. Se considera el resultado bien, pero al final de lo que se trata es que el procedimiento o el proceso de aprendizaje es lo que prima, o por lo menos es lo que yo valoro mucho en este tipo de actividades. Nosotros presentamos todos los años dos trabajos coreográficos, porque dentro de la programación del programa anual de actividad física y salud para mayores nos centramos en la memoria en movimiento, desarrollar la capacidad de moverse y pensar a través de la memoria, memorizar una coreografía, en este caso fueron dos, y que ellas sean capaces de ejecutar mientras piensan qué movimiento tienen que hacer y además mientras cantan la canción. El grupo siempre espera con mucho anhelo el participar en el Blumen, porque para ellos yo creo que la primera vez que empezamos a participar en el festival fue en 2007, si no me equivoco. Al principio sí que era un poquito más un reto que les suponía a lo mejor un poquito de miedo, sensación de ridículo, pero ahora ya no. Ellas saben que en el último trimestre del año nosotros preparamos ritmo y memoria coreográfica y saben que es para participar en el Blumen, entonces ellos lo esperan y con agua de mayo, les divierte, les gusta, ya crean sinergias con participantes de otras nacionalidades que vienen todos los años, se conocen, se saludan, se abrazan y al final yo creo que eso es lo bonito de este festival, que no excluye a nadie por condición de nivel, ni de género, ni de capacidad, sino que todo el mundo es bienvenido y yo creo que ese es el gran éxito de esta actividad. Comenzamos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con el archipiélago canario, con esa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia occidental, la isla de Tenerife concretamente, estará más presente esa nubosidad también al norte de la isla de Gran Canaria y bueno, en la isla de La Palma, La Gomera y también en El Hierro, esa presencia de nubosidad será más presente en la segunda parte del día, con la llegada de la tarde, siendo probable algunos chubascos débiles. El viento será principalmente de dirección variable durante toda la jornada y las temperaturas no tendrán grandes cambios. En cuanto a la provincia oriental, como pueden ver en el mapa, pues tendremos cielos más despejados. Vámonos con la isla de Gran Canaria, que como veníamos avanzando, pues ese norte de la isla tendrá más presencia de nubosidad, el norte y el centro y también la vertiente este. Sin embargo, con la segunda parte del día, la presencia de nubosidad estará más vigente en la zona oeste y sur. También el viento será de dirección variable y no habrá cambios de temperaturas en la jornada de mañana. En cuanto al municipio de Mogán, lo pueden ver en el mapa presencial de nubes y claros, algo de nubosidad, sobre todo también en la segunda parte del día, las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima. Habrá un largo aumento de las temperaturas mínimas. Y el viento será principalmente de componente de sur y las mayores rachas se registrarán durante la tarde. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, que sean felices. Música Gracias por ver el video.